...que se embota en el río Uruguay, que es color plateado y que igual después me enteré que quería decir peina de agua yo hice guillantina de agua, no sé, más carnavalero lo mío o más fallo, no sé porque me parecía que el agua esa plateada cuando las rocas no envía y yo iba a pescar ahí de chica, a no pescar, no pescaba nada mi padre nos hacía una especie de caño o palito, con un hilo torneado para que quede doble con un alfiler de cabeza, uno de los alfileres torcí y decía, bueno esto es mi montaña de tres caras horas pasábamos nada con un colchito pero igual me vino bien porque conversé un poco ahí con el río una chalana deriva en las curvas del río Uruguay la orilla aleira mostrando que rumbo tomar brillan pinas de agua, rompen la roqueta corren, 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 otro río más puente de quebracho a ningún lugar montecito guacho suave o de trina brillan pinas de agua, rompen la roqueta corren, 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 otro río más será que me enseña a escuchar el dolor que llevo dentro será que me obliga a juntar saber que no voy a hablar 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 solo por el saco se se deja acariciar se cae el río grande donde morirá cae el Knox brillan pinas de agua rompen la roqueta corren, corren, corren y otro río más mira, mira no voy a Miller El dolor que se va dentro, será que me obliga a escuchar, que no va a llegar al mar. El dolor que se va dentro, será que no va a llegar al mar. El dolor que se va dentro, será que no va a llegar al mar. El dolor que se va dentro, será que no va a llegar al mar.